Vale, ya me he informado un poco y he entendido algunas cosas, otras no, otras me da flojera hacerlas. ¡Ay, ni se va! No, 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 no. Otro agujero, genial. Como si no fueran suficientes los que se hacen con esos mendigos, creepers. Ah, es cierto, venía por agua. ¡Au! ¡Au! ¡Hijo de tu re... ¡Au! 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 Ya lo venía pensando en su tiempo pero no había tenido oportunidad! Lo venía pensando, ¿No? No sé ya, que estoy haciendo... Levanta no. No sé qué estoy haciendo... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno... Otra vez... Así que pensaba hacer mi jardín por aquí. Pero por eso no hice una... Ay, que lo tengo. No... 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 Ok, ya gasté un lápiz azul y genial Ahora sigamos con nuestros experimentos, era primero el agua, después era la lava Ahora hay que conseguir más lava Muchas veces ya sabrán que estoy planeando hacer con la obsidiana, es un tanto obvio Piensa ser un portal ¿Un portal a dónde? Al lugar tan conocido como el Nether, no sé cómo se le llama en español Y que hay ahí monstruos y más cosas por buscar y hacer Sí señores, pienso ir al Nether ¿Acaso no lo rompí? Ya lo tengo Está saliendo el sol Ah no, ya está anocheciendo más bien Ah no, ya está saliendo el sol graba, fuera ah, dejé esa trampilla abierta, genial ah, dejé esa trampilla abierta, genial ah, dejé esa trampilla abierta y la música a qué hora empieza, eh hablando de gracias me hace sentir menos miserable aquí haciendo todas esas cosas no es cierto ah, ah, ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno meditando y me equivoco a poner el bloque. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está amaneciendo Otro día más Sería divertido con tal persona Habría más de qué hablar Pero no No, siempre se puede en la vida Día 15 creo Ya estoy empezando a sacar obsidiana Para crear el portal Lo más probable es que termine yendo allá abajo Y ya saque toda Agarro un poco de lava Ya saben todo ese resto Bueno me tendré que salir de la selva Porque bueno No encuentro animales Me voy a encontrar animales Para poder No sé Para poder Sacar más objetos Bueno Dios santo Qué relajante es esto